Buenas tardes, al fondo, a mis espaldas, se ve lo que es el kiosco de este parque recreativo que fue construido con la administración de Priista de Indalesio Ríos en Aquitripeco y que pomposamente le pusieron parque de los nueve pueblos. Lamentablemente, este espacio que cuenta con una ciclopista, pues está totalmente abandonado. Hoy nos llamaron vecinos y decían, ¿cómo es posible que el proyecto que se pretendió ser un espacio para ejercitarse, venir a recrearse, pues nada más se quedó en el kiosco muy amado Nueve Pueblos, Nueve Pueblos, y lo que eran las oficinas administrativas, porque facilitaban ahí bicicletas. Hoy es una bodega, hoy es una bodega. Vamos a caminar, es importante dejar en claro que hoy me acompañan estos dos jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación y los voy a presentar con mucho gusto. ¿Qué tal? Mi nombre es Joalia Ortega Torres. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿De qué escuela vienes? Del CBT María Luisa Marina de Suárez. Muy bien, y llevas la carrera de comunicación. Exacto. Muy bien, yo no sé por qué se metieron a esto, pero finalmente está bien. Pedro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro. Yo estudié en la carrera de mercadotecnia en el CBT número uno, doctor Jorge Jiménez Cantú, que actualmente se ubica ya en Ojo de Agua. ¿Pedro qué? Mi nombre es Pedro Sánchez Cuevas. Mucho gusto, Pedro. Mucho gusto, licenciado. Qué bueno, Pedro. Como verán, son jóvenes estudiantes que hoy me acompañan en este recorrido. La gente nos llamó y nos pidió que se hiciera un reportaje para pedirle a las autoridades se haga algún estudio cómo rescatar este espacio para un espacio recreativo. Sobre todo que tenemos algo muy importante. Ya se intercomunicó, se abrió una barda y hoy puede ser una alternativa recreativa para la gente que vive en Héroes, en el desarrollo habitacional Héroes. Primeras secciones, ¿no? Que es la que pertenece a Catepec. Vamos a caminar, si nos acompañan, por favor. Vamos a cuidar. Vamos a hacer este cuidado. Bueno, en la Plaza de los Nueve Pueblos, la Plaza de los Nueve Pueblos, ¿verdad? Es como un reconocimiento a cada pueblo de Catepec, a cada pueblo de Catepec. Y aquí empezamos con Santa María, Santa María Tulpetlaca, ¿no? Veamos, veamos, este es el símbolo de Santa María Tulpetlaca. A ver si lo pueden mover, Pedro. El símbolo de Santa María Tulpetlaca. ¿Sí? De ahí nos pasamos al otro pueblo, Santo Tomás. De Santa María Tulpetlaca, ¿verdad? Véase, pues esto es una especie de kiosco. Era un área, pues, de espacios para recreativo que hoy ya está abandonada. Aquí está el homenaje a Santa María Tulpetlaca, que es otro de los pueblos históricos de Catepec. En Santa María Tulpetlaca se habla que hay la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Ahí, la quinta aparición porque fue, se dice, los historiadores que la Virgen apareció para tratar a Juan Bernardino, que era el tío, era el tío de Juan Diego. Inclusive a Juan Diego le adjudican que se haya casado ahí. ¿Cómo? ¿Tú conoces algo de la historia de la quinta aparición de la Virgen, no, Pedro? No, licenciado. No conoces nada. ¿Cómo, Pedro? Nada más he ido a la parroquia donde se encuentran varias representaciones en cuadros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí conoces? Ahí en Santa María Tulpetlaca, donde está la quinta aparición de la Virgen, hay un detalle muy importante porque por la quinta aparición el Papa Pío II, Pío XII, consideró que era tierra de escultación, es decir, es tierra santa. Ahí el que va, en un momento dado, pues, si tiene pecados, creo que se le lavan, ¿no? Se le quitan. Seguimos caminando, seguimos caminando, estamos en lo que es un parque que está abandonado actualmente y se llama Plaza de los Nueve Pueblos, este San Andrés de la Cañada. Bueno, quiero decirles que San Andrés de la Cañada es de los pueblos nuevos de Quetepec. El Quetepec originalmente se conformó por siete pueblos, que fue San Pedro Calostoc, Santa Clara Cuatitla, Santa Clara Cuatitla, Santa María Tulpetlaca, San Cristóbal, donde está el Palacio Municipal, la sede del Poder Ejecutivo, Guadalupe Victoria y Santa María y San Pedro de Chirconauta. Posteriormente, ya en la administración del doctor Herubia Vila Viega, se le agregaron dos pueblos que eran rancherías, como es San Andrés de la Cañada y San Andrés de la Tlautenco. Pues ya aprovechamos para hacer una remembranza histórica. Aquí estamos en este ángulo donde se hace homenaje a San Cristóbal, que es el pueblo. Aquí está el símbolo de donde está la sede del Poder Ejecutivo Municipal. Seguimos. Acuérdense, San Cristóbal, de los pueblos históricos de Quetepec. Y aquí, pues ya se robaron las billetas. De plano ya desaparecieron. No tenemos ni idea. Que sea... Aquí, pues ya... Ya está el saqueo, véase. Este era Santa Clara Cuatitla, mire. Santa Clara Cuatitla, ya víctima del vandalismo. Santa Clara Cuatitla, que quiere decir el lugar donde abundan las serpientes. Es de los pueblos históricos de Quetepec. Aquí tenemos otro pueblo histórico, ¿cuál es? Guadalupe Victoria. También de los pueblos en la tierra de las culebras. Bueno, no me río por nada, ¿eh? Guadalupe Victoria, pueblo histórico de Quetepec. Y aquí tenemos el otro pueblo reciente de Quetepec, que era la ranchería de San Isidro Atlautenco. Véanse, pues con todo respeto, víctimas del escrafico, ¿verdad? El abandono que está. Esta plaza que pomposamente llamaron plaza de los nueve pueblos de Quetepec, hoy está abandonada. Veamos para acá. Esta es otra plaza, es aquí, ¿quién? Es la de San Pedro, Jalostoc. Lugar de las cuevas de arena. Y esto, y esta es una fuente, que yo recuerdo haberla visto, era una fuente muy hermosa, muy hermosa, pues lamentablemente está destruida. ¿Qué mensaje mandaría Pedro a decirle a las autoridades y a la gente que hay que cuidar estos lugares? Sinceramente pienso que estos lugares, pues por algo se hicieron, y realmente este, esta plaza de los nueve pueblos fue hecha principalmente como para que la gente lo viera, para que notara. A relajarse, a practicar. Pero actualmente, a mí me tocó ver cómo estaba todo esto antes, y realmente era muy bonito, era muy agradable el ambiente. Después del paso del tiempo, ya se puede notar cómo... El abandono. Sí, el desgaste, bueno, el desgaste y el abandono, cómo las personas vienen a anunciarse aquí, o también... O sea, robaron ya las bombas, todo. Sí, exacto, robaron todo. Ya robaron todo. Sí se puede ver las tomas ahí donde quitaron ya las bombas. Oye, mija, ¿y qué mensaje le mandaríamos a la gente, o a las autoridades? Pues a mí me gustaría mandar como un mensaje más que nada a las autoridades, no solo a la gente, porque también es la responsabilidad de las autoridades que cuiden los espacios, que ellos tengan el mantenimiento, porque no solo la gente es la culpable de que este todo está abandonado, como en cualquier lugar puede suceder. Esta plaza de los nueve pueblos, también se conformaba con una pista, una bicipista, ¿verdad? Que creo que ya desapareció. No, no me da cuenta. ¿Así está? Sí, esta está allá. A ver si podemos llegar un poquito a la pista. La plaza de los nueve pueblos se ubica en San Cristóbal de Quetepec, a un costado de lo que es la carretera antigua, a Pachuca o a Laredo, a un costado también donde va el albarradón. El albarradón, que es una obra imponente, hidráulica, se cree que es una obra prehispánica, en donde el célebre albarradón sería muy importante que hagamos homenaje al albarradón, porque el albarradón, ese muro, ese muro servía para separar el agua salada del vaso de Texcoco con el agua dulce para consumo humano. Entonces se tuvo que construir esa barra y ya se impedía que las aguas saladas del vaso de Texcoco, pues llegaran hasta acá a contaminar. Y el albarradón está considerado como un alarde, como un alarde de lo que es la ingeniería prehispánica. Prehispánica. Nos encontramos en una parte histórica de San Cristóbal de Quetepec, porque a la entrada está el puente, el llamado puente de fierro, ¿verdad? Y al mismo tiempo está el albarradón y la casa que se llama la casa de Morel. Bueno, pues esto era, había palapas aquí, esto era una cancha y pues ya nada más quedan, quedan las barditas, pero ya no hay nada. Ojalá que la toma se haga. Creo que ni la ciclopista ya está, ¿no? Sí, esta está allá. ¿Sí? Véase que pues, cuando menos los chavos que practican la pintura, la pintura, ¿cómo le llaman? De la calle. Grafite. De grafite. Pues agarraron como tribuna esos espacios. Y hoy es un espacio grafitero. Ahí están los murales de los grafitis. Y, por cierto, vale precisar que ahí se observa, ese tubo grande, es el acueducto de Chiconautla, es un acueducto que los pozos se encuentran en la zona de Santa María Chiconautla, Santo Tomás, Ciudad Coctemos. Y toda esa agua que podemos ver, toda esa agua, se va a la Ciudad de México. Ahora sí que Ecatepec tiene problemas, tenemos problemas muy graves de abasto de agua, muy fuerte. Pero miren los tubos, de qué dimensión, ese acueducto de Chiconautla, pues es agua que se va a la Ciudad de México. No se queda en Ecatepec. Ojalá que las autoridades municipales, que hoy reclaman que el Cusamala no nos abastece lo correcto, pues también hablaran con la gente de la Ciudad de México y ya no se lleven nuestra agua. Que ya nos dejen, ese es el acueducto, ¿eh? Ese es el acueducto, lo que se ve. Y miren qué dimensiones, qué diámetros tiene. Entonces, estamos en un punto interesante. Véase al fondo, ojalá pudiéramos retomar otra vez la parte, el kiosco, y lo que llamaban históricamente la Plaza de los Nueve Pueblos, hoy abandonada. Hoy abandonada y la barra, pues una promoción para AMLO, ¿verdad? Y nótese, pues el grafite, un espacio para el grafitero, ¿verdad? Sí. Aquí lo interesante, ojalá que pudiéramos, perdón, porque si el reportero se mete a opinar, opinar. Fíjense que ahí a la derecha está el desarrollo habitacional. Los héroes, primera y segunda sección, los héroes, primera y segunda sección, y no tenía ninguna comunicación. Ahorita observamos que ya abrieron unas puertas y ya la gente de héroes es el camino para intercomunicarse hacia San Cristóbal. Bueno, sería bueno que este parque se rehabilitara y fuera una alternativa para la gente de héroes, que son nicatepenses también. Lo triste es que un espacio, que si se le pusieran árboles, se le diera, pudiera rescatarse, es una alternativa para ejercitarse, está la ciclopista, está en los espacios, para que las familias vinieran en las tardes a algunas palapas, a divertirse. Y véase el kiosco, es nada más como un monumento a la irresponsabilidad. Pedro, ¿qué hacemos, Pedro? Dime, enójate como joven. Pues sinceramente creo que a mí en lo personal me gustan mucho los grafitis, entonces yo creo que sería un buen espacio para que los jóvenes hagan ahora sí que lo que las apasiona, que es el grafitis. Se me hace un espacio bastante bueno para que los jóvenes vengan y disfruten. O sea, tú dices aprovecharlo bien, pero en orden ya, ¿no? Sí, en orden, exactamente. Un grafitis ya ordenado, porque pues para que los jóvenes se manifiesten, pinten lo que les interesa y les gusta, ¿no? Sí. ¿Y tú, mi hija? Pues a mí en lo personal también es de mi agrado ver el arte de las demás personas. No solo hablamos como de que vengan y rayen, perdón por la palabra, a lo menso. Podemos ver por allá atrás que hay murales donde son históricos, y donde la gente se puede expresar. Y la verdad, pues no veo mucha como policías o algo donde se puedan venir y estar en la noche, porque por allá atrás se podía ver que estaba como una estación de policías, pero ya está abandonada. Entonces, que vengan las autoridades para checar eso y cosas así. A ver si podemos caminar un poquito. ¿Nos acompaña, por favor? Vamos a pedir nuestro camarógrafo. A ver si podemos llegar a las zonas de... Sí, pero nótense, la verdad que este parque, esta área de diversión, se llama Los Nueve Pueblos, y está ubicado a un lado de la carretera libre a Pachuca, y lo que es el acueducto de Chiconautla, en San Cristóbal de Catepec. Pero materialmente está abandonado, totalmente abandonado. Este, pues, pretendió ser un espacio de recreación, de buen nivel. Bueno, ojalá que nuestro camarógrafo, en lugar de enfocar allá, enfoque hacia la... hacia el kiosco. Y, pues, nótese el abandono que está, el famoso, el célebre, pues, la plaza, parque o jardín de Los Nueve Pueblos. Hoy, en el total y absoluto abandono. Aquí sería muy interesante que siembraran árboles, se pusieran bancas. Sería un espacio muy interesante. Muy interesante. Inclusive había una... una fuente muy... muy importante, pues, que ya quedó... finalmente en el abandono. En el abandono. Y aquí se podía aprovechar... mire, esta puerta que hoy intercomunica a héroes hacia... hacia el puente de fierro. Pasa mucha gente. Entonces, podría ser una alternativa recreativa para la gente de héroes. Oiga, ¿cómo ve usted que se recupera este espacio? Parte recreativa para la gente de héroes. Que Dios le bendiga, señor. Muchas gracias. ¿Sí? Porque es un espacio interesante, véase que... ya la gran afluencia de gente que hoy... ya hizo un paso natural de aquí. Esto no existía. Esto no existía. Esta es la colonia héroes. La fortuna... mire, estamos viendo que hay canchitas. ¿Verdad? Pero, pues... ojalá que aquí el instituto... el titular del instituto del deporte del ayuntamiento de Catepec, el guinceo tiburcio, que es un hombre entusiasta, tomara cartas en el asunto y reprogramar alguna actividad deportiva de liga. De tal manera hacer atractivo el espacio. Vamos a despedir la transmisión. Me acompañó Pedro. Mi nombre es Pedro y gracias por... la atención. ¿De dónde vienes, Pedro? Yo vengo del CBT número uno, doctor Jorge Jiménez Canto. Muy bien. Fue un gusto estar en esta transmisión con usted, licenciado, y muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy gracias. Es una transmisión de Mexiquense, su amigo Juan Manuel Padrón Lara, desde la Plaza de los Nueve Pueblos. Hoy, lamentablemente, en total abandono. Gracias.